¿Qué tal? Yo soy Dulce María Vázquez Domínguez, coordinadora regional, zona norte, del Frente Amplio de Círculas de Estudio. Bueno, yo como coordinadora regional, lo que hago es generar vínculos para crear otras círculas de estudio. Dentro de nuestras círculas de estudio, lo que hacemos es no nada más formarnos políticamente con una visión de perspectiva de género, sino reflexionar también las cosas que vivimos cotidianamente, pero no nada más para cuestionar, no nada más para criticar, sino para construir, que eso es lo importante, pero para construir, pero también para generar cambios, para proponer. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es crear estas círculas, que son espacios de mujeres para mujeres, que son de todas las edades. Cualquier mujer que se quiera sumar a nuestro frente es bienvenida, y hacemos estos espacios, ahorita por la pandemia se han hecho de manera virtual, sin embargo, nosotros lo que hacemos también es ir al lugar de origen, ir a las comunidades, y un proyecto que tenemos a largo plazo, porque ahorita tenemos algunos estados que tienen una o dos círculas de estudio, pero que crezcan y que haya, no nada más en los estados, sino que existan estos espacios seguros para mujeres en las colonias, en los municipios, en los barrios. ¿Por qué? Para que haya en las mujeres una manera de concientización, porque yo he visto que en las círculas de estudio es como los grupos de autoayuda, podemos saludar vidas porque uno empieza a concientizar, porque empieza a darse cuenta, empieza a cuestionar, y no nada más porque lo dejamos en una cuestión teórica, que es como la parte importante, sí, pero ahora tenemos la parte teórica. ¿Pero qué hago con la teoría? Cuando a veces, y esto es lo que hace rico las círculas, algo que ha abonado a las círculas masivas que se hacen en nuestra página, que ahorita los voy a invitar, les voy a decir cuáles son nuestras redes sociales para que nos sigan, ha sido muy importante que hay mujeres académicas, investigadoras, colectivas, que son feministas de acuerdo a su feminismo, que nos dan talleres, que nos imparten ciertos temas en las círculas de estudio, pero que también al interior de las círculas no lo veamos como que hay, es que las compañeras sí saben, porque tienen una formación, porque han leído, no, 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 lo que se trata en nuestras círculas de estudio es que todas podamos compartir, que todas podamos compartir la cuestión teórica, sí, pero que en este reflexionar, todas compartamos experiencias, porque todas abonamos, todas construimos, y eso es lo padre dentro de las círculas de estudio, entonces tenemos que intercambiar, el conocimiento va de aquí para allá y de allá para acá. Los invitamos a que nos sigan en redes, en nuestra página de Facebook, es arroba F-A-C-E-I-N-F-P, y en Twitter estamos por arroba Frente Círculas, ahí nos pueden seguir y los invitamos a que nos sigan, tenemos programas muy interesantes, tenemos la círcula masiva, en donde todos nos podemos sumar viendo este programa cada 15 días, los miércoles a las 6 de la tarde, y también tenemos otro espacio muy importante, que tenemos en la página del Frente del Instituto Nacional de Formación Política, que es arroba INFP Morena, y ahí es una mesa de diálogo donde se dan diferentes temas, y ahí los tenemos los días jueves a las 11 de la mañana. Pues están invitadas a formar parte de este Frente Amplio de Círculas de Estudio, pues para abonar a la construcción de un país diferente, a que todas y todos nos transformemos con una concientización y hagamos parte de esta revolución de las conciencias. Invitadas todas. Gracias.